Otro de los momentos emocionantes, sin duda alguna, en este domingo de Ramos, en el Cerro de Córdoba, en la Plaza Cristo del Amor, ha sido sin duda alguna la salida de María Santísima de la Encarnación. Un paso portado única y exclusivamente por mujeres. Aquí en Andalucía Directo ya le rendimos un homenaje hace unas semanas porque ellas fueron o compusieron la primera cuadrilla de mujeres costaleras de Andalucía. Hoy son ellas quienes con todo el fervor sacan a la calle a su virgen para realizar esta estación de penitencia, una de las más largas del día. Estarán en la calle aproximadamente unas 10 u 11 horas. Acaban de bajar el paso esos costaleros, tenemos justo delante de nosotros, era el momento en el que salía la virgen de la encarnación. Ahí ven a las mujeres costaleras y muchas de ellas irán bajo el paso. ¡Vamos al mar, de las mujeres costaleras! ¡Vamos a las mujeres! ¡Vamos a arriba! ¡Vamos a no! ¡Vamos a no! ¡Vamos a arriba la placer! ¡Vamos a no! ¡Vamos a la placer arriba! ¡Vamos a no! 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 ¡ De nuevo ese descansar del paso de palio de la encarna.